hola 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 mis lucky 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 charms en este video voy a hacer unos triggers en desorden vamos a escoger diferentes triggers y vamos a ver cual de los triggers cual de los triggers cual de los triggers le gusta a usted o te gusta we're gonna be doing random triggers and you're gonna decide which trigger you like the best so vamos a comenzar el examen let's begin the test 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 estamos disponibles y ahora sí, como Sport muy curiosidad y Siento que quieres ser una persona positiva Pero algo te está atrasando Mejor te está atrasando Y lo hace al lado Y ser de una persona positiva ¿Tú? Quéization es Lo alp Falcon Lo alpó Lo alpón Lo alpó 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 la laz coger y tirar todas las buenas energías tirarlas y tirarlas y tirarlas y tirarlas y tirarlas 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 y vamos a cortar, cortar con esta tijera tijera tirarlas para acá así para acá están muy duras de cortar Pero vamos a tratar, ¿ok? La ansiedad La tristeza Ser perezosa Peleando con usted Mismo adentro Las pelas que tenemos adentro Sobre la escuela Relaciones Los celos Los celos La confidencia En su mismo La depresión La depresión, depresión, depresión Vamos a cortar todo eso Depresión Miedo de la escuela Miedo del trabajo Miedo del dinero Miedo de los pilas Vamos a cortar todas las energías De enfermedades Ok Los que están al lado de nosotros Se van a quedar Con buena salud Y usted también Con buena salud Con buena salud Con buena salud Con buena salud Buena salud Buena salud Buena salud Buena salud Vamos a dejarte con amor Y quedar Quedarte en la traición 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 Que nada te faltará Nada te faltará Nada te faltará Nada te faltará Serás feliz Feliz Que todo lo que trabajaste Te de lo que quieras Los sacrificios Los llantos La tristeza Que todo será por una Grandazón Que te ayudará Que ser Un más paso Cerca de tus Sueños Y tu pasión Lo que quieres hacer Con tu vida Que solamente Personas que te quieren Ser al lado de usted Al lado de usted Al lado de usted Vamos a quitar Los enemigos Vamos a quitar Los enemigos Los enemigos Los enemigos No será No será enemigos No tendrás No tendrás No tendrás No tendrás enemigos Solo que quieren Que tu ganes Que estén Alrededor de usted Alrededor de usted De usted De usted Solo tendrás Solo tendrás Personas que te quieren Al lado de usted ¿O qué? Que quieren que ganes De cualquier otra cosa Quiero que piense De cualquier otra cosa Que quiere que yo Saque de tu mente Cuales cosas negativas Quiere que saque De aquí De aquí Cierra tus ojos Piensa de esas cosas Piensa de esas cosas Piensa de esas cosas Y Te lo quitaré 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 y Vamos a comenzar con sonidos de tapas, 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 pero ahora un poquito de chapping, un poquito de chapping, tocando, 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 relajate, 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 relajate. Sonidos de tapas, sonidos de tapas, de tapas, de tapas. Tocando con mis uñas, uñas, vete a dormir, vete a dormir. Ok, ahora. Ok. 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 Relájate Relájate Siéntate y relájate Duérmete y relájate Coq Y La Pоз硫mal Ignore V F Masjose ¡Suscríbete! Ahora Para el siguiente trigger Siguiente trigger Aquí tenemos la letra S La letra S S con los colores Rosado, blanco Esto como si no es amarillo Oro Y lo que voy a hacer es voy a estar Raspando Raspando Esta textura Me dice si te gusta Raspando 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 Una S La letra S S S S para Charm S para Charm Para Charm Para mi nombre Y tu eres un Lucky Charm Lucky Charm Tu eres mi Tu eres mi Lucky Charm S 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 H A R M S H A R M S H A R M S H A R M S H A R M Rascando 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 A S M S M Ahora tengo aquí conmigo Tengo tarjetas Y se llaman Cards Against Humanity Significa tarjeta No se como se dice Sobre Humanidad A mi me encantan los sonidos de tarjetas De cartas O cuando hacen esto Y no se como hacerlo muy bien pero me gusta Cartas contra Humanidad Cartas contra Humanidad Cartas contra Humanidad Y son tarjetas que dicen Muchas cosas malas pero son buenas Para jugar en fiestas 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 ¿Cuál era la ultima vez que fueron a una fiesta? Cartas contra Humanidad 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 vamos a ver si puedo hacer los dos yo no creo no tengo muchas cartas para hacerlo para hacerlo para hacerlo para hacerlo para hacerlo LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Leca, 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 leca ¿Cuál carta quieres? ¿Cuál carta? ¿Cuál carta? De las cartas aquí ¿Quieres? Dime, ¿Cuál? ¿Cuál de esas cartas quieres? ¿Cuál? ¿Cuál? Tenemos un control remoto para jugar juegos de video Esta aqui, el de LPS5 y yo tengo una ahi Clic, 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 clic Y redondo asi, asi, asi Juegan videos de juegos o juegos de video A mi me encanta Lo jugué con mi padre cuando era más joven Un deprimiento de la sections Si se volveremos a un beso Tengo la onda Me encanta ¿Te lo dejo? ¿Te lo dejo? ¿Te lo dejo? ¿Te lo dejo? pesado calmade pero ematé pose dove pesado Duérmete 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 Toma tiempo para usted Toma tiempo para usted Y duérmete, duérmete Tú necesitas Te lo mereces Trabajas muy duro Trabajas muy muy duro Y lo veo Y tus amigos los ven Y tu familia los ven Buenas cosas vienen A usted Pero tiene que tener paciencia Buenas cosas vienen Vienen Pero tienes que tener paciencia Tenga paciencia Tenga paciencia Tenga paciencia ¿Quién Para relajarte mas vamos a hacer pelo Te vamos a arreglar el pelo Tengo el, no la penilla yo no se la palabra para decirme Como se llama? Pero tengo esto para superar y tambien tengo una aguita aqui Aguita aqui Te voy a hacer pelo Te voy a hacer un poquito de la aguita tambien en el pelo Asi Ok Primero Te voy a hacer un poquito De esto Te voy a hacer un poquito 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 Mira dentro de la botella Mira el agua Mira el agua Derecha y izquierda Derecha y izquierda Un poquito para mi pelo Quieres un poquito Un poquito Un poquito, un poquito Solamente un poquito Así Ahora Vamos a hacer el pelo Hasta abajo Un poquito Un poquito ¡Suscríbete! 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 Yo compré esto hace muchos años muchos, muchos años muchos, muchos años ¡Suscríbete! 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 ¡Una vez más! ¡Suscríbete! 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 Tengo micrófono aquí Voy a ser un poquito de Nascúndale micrófono Nascúndale micrófono Suave, suave, suave Suave y lento, así Suave y lento, suave y lento Suave y lento Suave, suave, suave Suave, lento, lento Suave, suave Y lento, lento, lento Muy lento, 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 lento Choco, choco, así 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 Suave Y lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Suave, lento, lento Suave, lento, lento Suave, lento, suave, lento Suave, lento, lento Suave y 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 lento 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 y lento Y lento Ahora quitarle Cosas de Sin más de la piel tu 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 mi corazón el micro el micro el micro suave el lento el lento suave Tenemos un libro aquí Un libro anime Naruto Perdón si está muy brilloso Vamos a Pasar por las líneas Del libro Así Su cara La pierna se saca La ropa Ahora los dedos El pelo se saca Dice N A R O T O Dos Perdón Tenemos Naruto agarrando eso Agarrando dos Sus piernas y también En su boca tenemos Perdón Sasuke Y de nuevo tenemos Y de nuevo tenemos Perdón Sakura Y atrás Las piernas La espalda El pelo El pelo La mano De Sakura Después el cuerpo de Naruto El pelo de Naruto La mano Y después Sasuke El libro está bien El libro está bien Puede que se ve un poquito Socio Pero Por eso La última cosa Quiero Dibujar Dibujar Unas cosas En tu cara Vamos a abrir el rojo Y el azul Vamos a también Dibujar Algunas cosas Encima de usted Unas cosas ¿Creesas? Creesas ¿Creesas? Creesas Tresas Creesas 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 Adentro y afuera Y adentro y afuera Y ahora arriba y abajo Vamos a dibujar arriba Y abajo Arriba Y abajo Y ahora del lado Del lado Del lado Ahora Cruz Cruz Círculo, 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 vamos a dibujar círculo, círculo Ir a cualquier línea, cualquier cosa que quiero dibujar Círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo 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 S DC Prefiere Los sonidos de bocas secas así Un sonidos de ¿Cuál prefieres? Ok, 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 ok dale un comento y te dejo en el siguiente 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 video 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 I will see you on the next video